Sentimiento, disfruta este tremendo conciertazo Vamos a recordar Es otro sanjuanerazo, lazo Para ti, chiquita Somos Puro sentimiento Pasamos a Cantina o Camelita Arroyo Oye Xavi, si tan solo me hubieras escuchado No estarías así ¿Y dónde está la gente más alegre de Carapoto? ¡Felicidades! No hubieras escuchado Un bonito amado mío Si no hubieras dejado tanto Hoy hubieras dejado tanto No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Oye Xania Y yo siempre le dije la verdad Pero que sea mía Pero sin embargo Él me engañó también Ahora vamos a cantarle Dice fuerte Que se vaya Así que vete Así que vete Un lindice Ahora vamos a cantarle Te quieres regresar Y las manos arriba Y las manos arriba Chelitas arriba Chelas arriba Oye Xania Oye Xania Dime pa' verdad Yo sé que debí escucharte amiga Sí amiga Sí amiga Yo te dije Mándalo a donar Y tú cerca, cerca, cerca Él va a cambiar Dice Y yo quiero ver ¿Dónde están los valores? Y yo ahora quiero preguntar ¿Y dónde están las mujeres? Dice Yo hay un lindice Este le va a dejar a poco Fuera Vete Ya Suena, suena Si no tenías escuchado ¿Te ha pasado en medio? Si me hubieras dejado tanto Porque yo te quería en ver Me estarías sufriendo así Porque siempre me dije la verdad No sabía sufrirme así Porque siempre me dije la verdad Sufriste el sufrimiento Que por las novedades yo pasaba Hasta la noche a una almohada No me creía que te pasé No sabía sufrirme así Porque siempre me dije la verdad No sabía sufrirme así Porque siempre me dije la verdad Yo sé que todos mis amigos acá Desde la foto me van a ayudar con este caro Y lo van a cantar junto a mí Y ahora escuchamos muy fuerte, ¿ok? Dice los Jania ¿Cómo dice? Así que vete, vete ya Así que vete, vete ya Porque ya no me importa más Mucho sufrí, ya me humillé Ahora es muy tarde, me quiere regresar Mucho sufrí, ya me humillé Ahora es muy tarde, me quiere regresar Así que vete, vete ya Ya es muy tarde, mi amor Por mentiroso y traicionero Vamos a ver cuánto te dura, mía Apréndete, apréndete lo que voy a cantar nueve Te escucharé, te escucharé Así que vete, vete ya Porque ya no me importa más Así que vete, vete ya Porque ya no me importa más Estás bailando, sano, cheliano Con tu grupo, grupo Puro sentimiento Tremeto 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 San Juan de la Sabolazo Vete ya Yo no te quiero ¿Dónde hacen los aplausos? Se cansaron Y ¿dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? Rompe el suelo con la batidora Rompe el suelo con la batidora Si algo te llevo, con eso no te vamos